qué tal chavales en esta nueva emisión veremos cómo desbloquear de red este teléfono alcatel 5044 r primero que nada chavales recuerden utilizamos esta caja que se llama sigma puede ser en dongo lo puede ser en box y seleccionamos el módulo de cual como seleccionamos aquí en la parte de arriba y una vez que estemos en la parte de arriba del lado derecho seleccionaremos el modelo del teléfono como no viene el 5044 r seleccionaremos el 5044 g entonces sólo seleccionamos chavales y ahora lo que debemos de hacer es conectar el teléfono recuerden el teléfono se conecta apagado y les mostrará la etapa de carga en primera instancia y después les detectará el driver como lo pueden ver aquí en la parte de arriba recuerden que los procesadores cualcom generan dos puertos uno de los puertos es el de diagnóstico como ya tengo instalado los drivers correctamente pues no hubo ningún problema esperamos de 5 a 10 segundos y ya les aparecerán los puertos disponibles seleccionan este que es el de diagnóstico para proceder ahora sólo lo que necesitan hacer es picar en la opción del medio que dice liberación directa sólo damos clic en liberación directa y verán lo que sucede comienza la conexión al puerto de diagnóstico para poder desbloquear hacer las modificaciones en el sistema y en este punto chavales lo deben de dejar el teléfono si les llegara a marcar algún error algunos teléfonos también los he sacado cuando está conectado el teléfono les detectó el puerto y muestra conectando lo desconectó presionó las dos teclas de volumen luego me pide que presione la tecla de volumen arriba para poner el modo carga de software lo presionó arriba y ya me lo detecta chavales eso es cuando les marca algún error si todo sigue normal no deben ni de tocarlo chavales después de unos segundos si todo ha salido bien como les comentaba anteriormente les mostrará esto chavales al final dice liberado el teléfono hecho todo en verde no nos ha marcado ningún error y a lo único que queda es comprobar que realmente nos ha desbloqueado nuestro móvil 3 y 28 de la madrugada bueno chavales aquí les muestro el teléfono ya desbloqueado el email no se alcanza a ver bien pero termina en 7 80 como pudieron ver en la caja ahora dejé en doy ok y como pueden ver en la parte de arriba ya me ha detectado la red de telcel incluso ha agarrado el 4g chavales y bueno eso es todo en esta emisión nos vemos en la próxima si tienen algún comentario algún aporte bueno lo ponen aquí abajo si es que ya lo han desbloqueado pues también hasta la próxima y y Gracias por ver el video.